¡Aló, aló, aló! ¡Mónica, Mónica, Mónica grabando! ¡Hola! ¡Hola amiga! Otra vez aquí, conectada. ¡Qué alegría! ¿Cómo está el calor en la Argentina? Está más o menos. ¿Cómo está el frío en California? Está horrible, pura lluvia, pero es una... para la tierra, harta lluvia, ¿no? Bueno, tengo... estoy con alguna serie de dudas con respecto al último video que habíamos visto sobre certificación, pero es como que todavía no me encuentro, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Ya vimos un paneo global de lo que hay, pero me invade la incertidumbre, necesito tu guía, por favor, para saber ahora cuál es nuestro segundo paso. Ok, entonces voy a compartir la pantalla y voy a explicar bien esta cuestión de la certificación un poquitito más adentro. Entonces ya estamos aquí en la pantalla de la certificación, entonces se llega aquí donde dice Pro Advisor, Pro Advisor, aparecen dos ventanitas, beneficios o entrenamiento. Entrenamiento. Entrenamiento, entonces estamos en la página de entrenamiento. Entonces aquí, por ejemplo, está la introducción a QuickBooks Online para contadores, están los cursos que están dentro de esta introducción, que eso ya lo vimos la vez pasada. Un 5 módulos que QuickBooks ofrece para el entrenamiento. Sí, pero esto no te certifica, o sea, tú pasas esta introducción, pero no te certifica. Ah, perfecto. Para certificarte tienes que pasar otros que son de 7 módulos, 7, y eso lo vimos la vez pasada. Sí, eso no le temo porque ya me encuentro con seguridad cuando ingreso allí. Y mira, pero entonces, ¿cuál era tu duda? Porque en el momento de la certificación, o sea, nosotros no vimos todo en general, nosotros hemos visto algunas partes, pero ya para la certificación ya me da el miedo, porque digo, de lo que sé, cuánto me falta, dónde tengo que ir, hay alguna parte donde QuickBooks me entrena, ya sé que sí, pero dónde, en qué lugar tengo que posicionarme en esta etapa en la que me encuentro. Ok, tú tienes que pasar todos estos módulos, uno a uno, y cada uno de estos módulos, esta es la parte de entrenamiento, todavía ni siquiera estás tomando el examen, todavía no vamos a hablar, solamente estamos viendo los módulos de entrenamiento. Cada uno de esos módulos tienen preguntas. Entonces, te van haciendo preguntas, y tú las vas contestando correctas o incorrectas. Claro, claro, como la hemos, en uno o dos videos hemos contestado alguna serie de preguntas, creo que fue en el último. En el último, entonces, por ejemplo, para la certificación tienes 7 módulos. Entonces, yo siempre voy en orden, creando clientes. Perfecto. Y este módulo 1 de creando clientes, a su vez, mira, tiene 16 subcapítulos. El módulo 1 tiene 16 capítulos. Entonces, y te dice cuánto tiempo te vas a demorar en escuchar, ver o leer cada uno de estos. O sea, por ejemplo, la bienvenida se demora 5 minutos. Crear una compañía en línea, 10 minutos. Hacer todos los formateos de la compañía, 5 minutos. Qué fantástico, qué fantástico. Está todo ya listo. Cronometrado. Cronometrado. O sea, tú ni siquiera tienes que crear un material educacional. Esto ya está todo listo. Pero, ¿sabes lo más entretenido de esto, Mónica? Es que es gratis. Claro, claro. Sí, 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 sí. Como es gratis esto que estás haciendo conmigo, desviarme. Pero no, o sea, no es que yo dé la certificación. Incluso la dan. Ellos la dan. Ellos dan la certificación. Ellos la están regalando. O sea, no es que estás haciendo esto enseñándome, en este caso a mí, porque tengo que certificarme a través tuyo. No, tú te puedes certificar directamente a través de ti misma. Perfecto. Pero, en este caso, para entender la estructura, como yo ya tengo, yo ya soy contadora, ya tengo toda esta cuestión creada, yo te invité. Claro. Tú estás invitada a participar, tú recibiste esta invitación, entonces tú también tienes acceso. Para que la gente pueda tener acceso, tienen que ellos también ser invitados, o ellos tienen que crear una cuenta, o ellos tal vez pueden llamar por teléfono a Intuit, pero hay maneras más fáciles. Por ejemplo, hay una cosa que yo se me ha olvidado decir, pero porque yo soy certificada, a mí me dan las cuentas de la gente a mitad de precio. No solo a mí, a todas las personas que son certificadas, les dan las cuentas de los clientes a mitad de precio. Claro. Hoy en día, el valor es 60 dólares al mes. Sí. Para cada cliente. O sea que sería 30 dólares, pagaría y luego a través de ti. Perfecto. Claro. Pero eso es, si tú eres un cliente, tú pagas. Claro. Supongamos que tú tienes un pequeño negocio en que vendes pizza, lo que sea que vendas, los cuencos tibetanos, los que quieras vender. Entonces, en ese negocio, tú quieres llevar tus libros de contabilidad porque quieres hacer tu declaración de impuesto. Totalmente. Tú puedes ir directamente a Intuit y decir, yo quiero tener mi cosa y te va a salir 60 dólares al mes y creo que hay una promoción ahora que los primeros tres meses es, vale 30 pero después sube a 60. Pero si tú vienes a través de una persona que ya es certificada, vale 30 dólares y creo que vale 30 dólares por tres años, una cuestión así. Después de tres años sube al precio correcto. Pero, por ejemplo, va a haber un link, hay un link que yo voy a poner al final de este video para que la gente se anote a través mío y yo voy a pasar este descuento a ellos inmediatamente. Sí, porque hay un amigo en Estados Unidos que trabaja en un gimnasio y te quería ubicar para poder tener un acercamiento hacia esto porque le han servido mucho nuestras clases, tus explicaciones hacia mí y entonces no sabía cómo poder contactarte. Ok, entonces yo voy a poner este link. Pero volviendo al tema de la certificación. Sí, por favor, disculpa. Mira, de los 10 minutos, la promesa es que nos vamos a demorar 10 minutos, solamente nos quedan 3 minutos. Bien, pero entonces no, me quedó claro que de los 7 módulos para la certificación luego tenemos 16 subcapítulos que la plataforma me brinda para aprender cada una de las etapas. 16 del módulo 1 de los 7. De los 7. 16 del módulo 1. Bien. O sea, que, ok, entremos al módulo 2 a ver cuántas hay porque cada módulo tiene distintas. Entrenamiento, acá. Entonces el módulo 2, ayudando a tus clientes que tienen pequeños negocios. Esta, bien. 11. 11 capítulos. Y al final de cada uno de estos capítulos, como yo te decía, mira, al final vienen preguntas. 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 Estas preguntas son similares a las que vienen en el examen. Claro, son orientativas. O sea, sí, entonces dicen que son opcionales, pero yo recomiendo que las tomen y que las hagan. Entonces, lo que yo a mí me gustaría hacer, Mónica, es grabar videos en las cuales nosotros entramos a cada uno de estos entrenamientos. Perfecto. Y vamos haciendo estas preguntas y tú vas tomando notas. Entonces, cuando llegue el momento de tú hacer tu examen, tú ya vas a saber las respuestas. Perfecto. Y aparte, estás aprendiendo inglés. Esa es la otra cosa. La gente hispana quiere aprender inglés. Sí. ¿Cuántas puertas se abren si es que aprendes el inglés, Mónica? Y sí, porque yo sé que nosotros comenzamos y diez palabras en inglés ya entiendo cuando las observo y no tenía conocimiento de inglés. ¿Cuáles son esas diez palabras, Mónica? Sí, connection, quickbooks, ay, bueno, cuando las voy viendo trae tri-base, en pronunciación ¿cómo se dice facturas? ¿Cómo se dice facturas? Inboard. Ahí está, bueno, ¿ves? Porque no he hecho la lista, pero sí las identifico cuando las leo ya sé dónde tengo que entrar, las sé tú también. ¿Cómo se dice gastos? No, no, olvídate, no, no. Expenses. Expenses. Ah, bien, Expenses. Bueno, vamos a hacer un listado, voy a hacer un listado debajo de cada video de las palabras más fáciles, ¿sí? Sí. Oye, y esto, por ejemplo, aquí entra la tercera que es la de los bancos y esta de los bancos tenía seis módulos nomás. Ah, ¿qué módulo es? El tercero, módulo tres, de cómo conectar los bancos. Entonces, y las herramientas bancarias, ese era cortito, otros eran largos. Mira, nos quedan siete segundos para que se vaya el tiempo. Quiero ya empezar con el módulo uno, quiero aprender el módulo uno y sus 16 subcapítulos. Cancelar. Ok, yo quiero parar esta, ya, ya paré el, paré el timer. Claro. Vamos a tener que, Cancelo por orden. Vamos a tener que irnos, Mónica, ya pasaron los diez minutos. Bueno, pero, por favor, que no pase tanto tiempo para poder aprender el módulo uno. Pero entonces, tú quieres que entremos al módulo uno y entramos al capital uno y vemos eso. Y eso. Y las preguntas. Ok. Entonces voy a compartir la pantalla. Amiga, me voy a tener que ir. Bueno, querida, pero por favor, con el compromiso de que nos vamos a ver pronto, porque, así como yo, estoy en este momento tan lejos de tus conocimientos, ávida de poder conocer más de esta plataforma maravillosa que cada día me sorprende más. linda, preciosa. Ok, ¿y cómo se dice facturas? No me acuerdo, otra vez. Invoice, Invoice. Listo, lo anoto ya. Anótalo, Invoice. ¿Y cómo se dice gastos? Invoice. Factura. ¿Y cómo se dice gastos? Gastos. Expenses. Expenses. ¿Cómo se dice? ¿Cómo las expensas? Invoice. Listo. Es suficiente por oír el inglés. Chau. Adiós. 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 Adiós.